Si efectivamente, acabas de pulsar click en el mejor easter egg de este juego, el poster de VerseGamer No hay nada más bonito en este juego que esto que estás viendo ahora mismo Ah pues Deja un like si has escuchado esto Deja un like si has escuchado esto, ya sabéis, dejar un like y suscribiros si no estáis suscritos Muy buenas, soy Noya y hoy estamos en un nuevo gameplay de Killer in Purple En la actualización de Halloween, donde han cambiado muchas cosas Y este directo que, bueno, lo estoy subiendo el día de antes de Halloween Va a tener muchas sorpresas, va a tener muchas cosas que tendréis que decidir vosotros del futuro del canal De nuevos juegos, de bueno, 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 bueno Es que es una barbaridad, como os gustó mucho los vídeos en 2.0, ese también es Y como os gustó la gorra de Capitán Inuya Pues aquí la tenemos también en el vídeo de hoy Y hoy lo que vamos a hacer es desbloquear al personaje exclusivo de Killer in Purple Ver todas las novedades, todos los easter eggs que han ido colocando durante estos días en la pizzería Y por cierto, esta versión de Halloween solo va a estar disponible Solo va a estar disponible Durante la época de Halloween Así que si queréis, también os dejaré el enlace de GameShort donde descargar esta versión En la descripción Y dicho esto, dicho esto, quiero agradeceros un montón el apoyo que estáis dando al canal Si no estáis suscritos, suscribiros Y vamos a empezar con las cosas interesantes Porque yo sé que lo que vosotros queréis es que compremos a DriftBear Porque es el personaje exclusivo de Halloween Y es un personaje temporal que desaparecerá dentro de poco Así que nos vamos a la tienda, como veis ya tengo el nivel 2 desbloqueado Y aquí por 666 puntos Por 666 puntos Podemos jugar con DriftBear solo en Halloween Ya sabéis que DriftBear es el personaje que lo encontramos en el DLC de Help Wanted Y ahora cuando entremos en el juego os haré una primera pregunta sobre un futuro vídeo Lo compramos, ya lo tenemos aquí Me falta aún desbloquear el nivel 3 Porque primero que hacer una especie de vídeo contando curiosidades del nivel 2 Pero hoy no es el día de eso Hoy es el día de jugar con DriftBear Aquí lo tenéis Killer in Purple Halloween Elige tu personaje, DriftBear ¡Vamos allá! Vamos a jugar Vamos a disfrutar de esta aventura Que aparecemos Mirad, mirad, mirad ¡Madre mía! Ponte contra la pared DreadBear Mirad Mirad A ver por aquí, un poquito más para acá Mirad DreadBear está listo para atacar Como veis en lugar de tener cuchillo tenemos garras Y es el momento Change, Change, Delay Ahora vamos a ver cuál es, qué es lo que hace nuestra habilidad Porque eso sí que es cierto que no lo hemos visto A ver Pues no hace, no hace un cagarro ¡No hace un cagarro! Una de las cosas que han hecho en la actualización de Halloween Es que todos los niños tienen cabeza de calabaza ¡Oh! ¡Oh! Mirad, 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 mirad Cuando intentamos convencer a los niños que nos siguen Mira que les decimos Escuchar ¿Veis? Ah, pues Han hecho hasta una voz exclusiva Además de los niños tener cabeza de calabaza También hay un montón de calabazas repartidas por la pixería Aquí tenemos al bueno de Scott, como siempre Y aquí tenemos también un Golden Freddy Eh, vigilándole Vale Eh, ojo, cuidado Seguidme, seguidme, niños Vale Bueno, 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 bueno El concierto que se está marcando DreadBear Vale, otra cosa que han cambiado Mirad, mirad, mirad Tenemos los animatrónicos Que sería una Una versión Phantom Una versión Phantom Yo diría O más bien una versión Halloween, ¿no? Porque el color El color sí que es el de los Phantom Bueno Vamos a meter aquí a A los niños En En un traje Porque hace frío Porque hace frío Y queremos que estén calentitos Mirad Venga Pa' vuestra casa Pa' vuestra casa Que por cierto Hay algunas teorías Que dicen Que DreadBear Eh Dentro de Help Wanted Es un ayudante De Glistrap Es decir Es un ayudante De Eh Afton ¿Vosotros qué pensáis? Dejadme en los comentarios Ya irá el sonido de aquí De VerseGamer Sí, efectivamente Acabas de pulsar Clic en el mejor Easter Egg De este juego El póster de VerseGamer No hay nada más bonito En este juego Que esto Que estás mirando Ah, pues Deja un like Si has escuchado esto Deja un like Si has escuchado esto Ya sabéis Dejar un like Y suscribiros Si no estáis suscritos Vale Vamos a seguir mirando Curiosidades Vamos a seguir mirando cositas Y hablando De Help Wanted Mira, mira, mira Mira Ah Bueno A ver que me siga aquí Vas a entrar aquí Vale Eh Hablando de Help Wanted Me he comprado el Help Wanted Mobile Y he estado leyendo un montón de De comentarios En foros y demás Porque a mí No me deja acceder Aquí tenemos a los animatrónicos Toy normales A mí no me deja acceder Al juego de Princess Quest Haciendo el truco de De zoom in, zoom out De hacer zoom hacia delante Hacia atrás De hacer De pulsar De pulsar En la pantalla Dos veces Y luego hacer Zoom in, zoom out Bueno, lo he probado De 25 maneras Y a mí no me funciona Vosotros Tenéis Android Y lo habéis Y lo habéis probado Y os funciona a todos Porque quiero hacer un vídeo Jugando al Princess Quest Y demás Y a vosotros Os ha funcionado Si tenéis Un dispositivo Android Sobre todo Si tenéis Un Huawei 20 Pro Que Que es en el que estoy jugando En el que estoy jugando Y Os funciona Eh Os agradecería un montón Que me dijerais Como lo he hecho Porque me he pasado 20 minutos Haciendo zoom in, zoom out Mirad, aquí está el ascensor Que tenemos que desbloquearlo Me he pasado Y aquí Lo de into the pit Que es No, no, no Quiero irme Que es de los libros Eh Pues eso Me he pasado media hora Haciendo zoom in, zoom out Haciendo tap O sea Pulsando en la En la pantallita Donde tendría que salir Business quest Y después Haciendo zoom in, zoom out En la mesa En los peluches glitcheados Siempre Cuando De forma continua Solo cuando se glitchean Y nada No ha habido manera Así que Si lo sabéis Yo os lo agradecería Un montón Y como veis Hemos probado Hemos probado A Dreadbear Aquí lo tenemos Lo hemos desbloqueado Y además Como veis Con Dreadbear Conseguimos Bastantes puntos Conseguimos Una cantidad Bastante interesante Vamos a comprar Más tiempo Por ejemplo Y vamos a jugar Una última partida Donde os tengo que comentar Eh Cositas Cositas Interesantes Le vamos a dar Nos vamos a poner Como lo Dreadbear Que por cierto Vamos a leer su habilidad Porque en ayuda Podemos mirar Las habilidades De absolutamente todos Y Dreadbear Aquí está Dreadbear Lo que hace es Eh No hay demasiada Información sobre Dreadbear El ha sido visto En el DLC De Hell Wanted Que es lo que Lo que os he comentado Y Supuestamente Es un ayudante De Bunny Por eso digo Que es el único Animatrónico Que podríamos decir Que está ayudando A Afton Él Aparece En el En el Park of Horror Y pone Eh Dreadbear Puede Eh Automáticamente Reventar a un niño En la pizzería Su Este personaje Vale 666 puntos Él Tiene un nivel De confianza De 8 Pero cuando Aumentas La confianza Tiene un nivel De 16 Y este personaje Solo es Eh Disponible Solo está disponible Durante el tiempo De Halloween Que es lo que Os había comentado Que solo está disponible Durante Halloween Así que Eh Hay que probarlo ya Y como os he dicho Está el enlace En la descripción Para que una vez Acabéis de ver Este vídeo Podáis Jugarlo Vosotros también Porque La ventaja Es que El juego Es completamente Gratuito Vale Nos volvemos Uy No, 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 no Go back Vale Y vamos a jugar La última partida Con Dreadbear Y vamos a probar Vamos a intentar Ver Nuevos Nueva Nuevos secretitos Que ya sabéis Que a los de Killer in Purple Les encanta Mirad Están Oh Oh Estaba aquí Back in the 80's Solo que no me has podido ver Back in the 80's Es un juego Que quiero traer al canal Os gustaría Que lo trajera Os gustaría Que subiera Un vídeo De Back in the 80's Me han dicho Que es un juegazo Tengo que reconocer Que yo no lo he probado Pero Madre mía Que nos hemos Hemos encontrado Un easter egg Sin casi Darnos cuenta Es que hay que pulsarlo Todo Es que hay que pulsarlo Malditamente todo Pues eso Os gustaría Que trajera Un Un Gameplay De Back in the 80's Dicen que está Súper Súper bien El juego Pero Es lo que he dicho No No lo he jugado Ah Me he quedado pillado Vale A ver Apretamos la Q No Nadie ha pillado Venga Venga Uh Ahí en el fondo Mira Está otra vez Está otra vez Golden Freddy Con los ojitos Brillantes No, no Cierra 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 que nos ven Vale Venir 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 Niños Que hay fiesta Que me han dicho Que hay fiesta Aquí Vale Le damos Uno Dos Tres Porque como veis Esta semana Se han venido Muchos más vídeos De los habituales Creo que hemos subido Cuatro o cinco Y me gustaría Más o menos Aumentar un poquito El ritmo De De vídeos Y subir Cuatro o cinco A la semana A partir de ahora Siempre que tengan Vuestro apoyo Como habéis visto Esta semana El apoyo Ha sido Masivo El apoyo Ha sido Magnífico Y se vienen Muchas sorpresitas En el canal Porque lo habéis Apoyado tanto Que digamos Vamos a poder Hacer Algunas Colaboracioncitas Que me van a permitir Pues Hacer Hacer cosas Muy épicas Hacer cosas Muy Muy chulas Todas ellas Relacionadas con el terror Relacionadas con Five Nights at Freddy's Me estaba viendo yo ahí la mano Me estaba viendo yo ahí la mano Y digo Ojo cuidado A ver como se ve la animación De cuando Reventamos a alguien A ver Hola Pumba Vamos Hola Pumba Pumba Ahí está No No se ve No se puede No se puede reventar a alguien En tercera persona Que mal Vale Le damos Y le damos Guardamos la mano Vamos a buscar Vamos a buscar Los que Los últimos Que nos quedan Como veis Esto sirve tanto de video informativo Como de Como de De gameplay De Halloween Porque Como celebráis vosotros el Halloween Que vais a hacer en Halloween Dejadmelo Dejadme también en comentarios Como vais a celebrar Halloween Yo Para que lo celebremos todos juntos Estoy preparando Un video para mañana Que es algo Que me habéis pedido Muchos de vosotros Siempre que os he dicho Que queréis que suba al canal Me lo habéis pedido muchos Y que creo que Os va a Encantar Vale Pues creo que esto Ya está Creo que ya Hemos dejado A todo A todo La pizzería más vacía Es una pizzería de padres Es una pizzería De padres Si 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 Pizzería de padres Dijeron No hay nadie Porque Dreadbear Ha atacado De nuevo Y nos vamos Como unos señores 21 21 niños Madre mía Ah Nos ha faltado uno Buah Pues te has escondido bien Te has escondido bien Sabes Madre mía Y como veis 21 21 personas Nos ha dado 622 puntos Que es una barbaridad Vamos a gastarlo en Pues por ejemplo En tener más tiempo mismo Da igual Hay que comprarlo todo Para liberar el nivel 3 Y Quiero que me dejéis también En comentarios Ahora que ya vamos a dejar aquí El directito Bueno Os voy a decir dos cosas Ahora que Vamos a dejar aquí el directito Cosa 1 Queréis que suba un vídeo Liberando el ascensor Y Y enseñando todo lo que hay En el nivel 3 Y Parte 2 Para los que sois Miembros del canal Os gustaría que una recompensa Para los que sois Miembros de nivel 2 Y superior Es decir Los que Estáis apoyando el canal Con 5 euros al mes O Por encima Os gustaría que una recompensa Fuera que al final de cada vídeo Os saludara O sea Pusiera como Vuestro nombre O Un saludito Al final de cada vídeo Dejármelo En comentarios Todo eso Y Nos vemos mañana En un vídeo Épico 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 Y Para que sigamos Con este ritmo de vídeos Por favor Compartir Este vídeo Con todos vuestros amigos En redes sociales Donde sea Porque si tenemos Muchas visitas Vamos a poder hacer Este ritmo De subir 4 o 5 vídeos A la semana Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!